Marcelo a... Christian, hay un guadón curioso en la cámara Callado, mierda ¿Sabes qué, chas? Yo ya no voy a hablar con ustedes, curioso Chas, ya me harté, ya me harté Ya no voy a hablar más con ustedes, bueno ¿Cómo hacer para que me dejen de hacer bullying? A ver con chito madre No, pero vamos a ver Vamos a ver un video muy... Espérate ¿Cómo hacer para que... Adiós al bullying en dos pasos Sí... A ver, a ver, a ver A ver, a ver Chat, chat, chat Todo el puto día, todo el puto día Todo el día, en mi trabajo Acá es decir la... ¿Eh? ¿Por qué te reías, tío, ahora? ¿Cómo? Porque mi pulmón, mi pulmón no va a pagar Yo me voy a morir mañana, sí Un gran valor Está agüedonado, culiao, que está hablando del bullying Acá es decir, acá es decir el bar mi entrada En la agüedonado, culiao ¿Cómo se le ocurre esa agüedad? A agüedonado, chat, dígale Agüedonado, tontito ¿Cómo no se le ocurre esa agüedad? Los consejos que pueden ayudarte muchísimo A sobreponer este problema A contrarrestar el bullying Pero no solo para eso Además, te puede ayudar A que esas personas Que ahora intentan ridiculizarte Y humillarte En el futuro te respeten Y hasta te admiren Si te interesa Presta atención Ya, ya, ya Y eso A polera agüedonado Y ese micrófono, culiao, chico Agüedonado, mirenlo, güey, chico Agüedonado, güey, chico Agüedonado, güey, güey, güey Agüedonado, güey, güey, güey El flaco no como Calla, déjame hacerle bullying Tranquilo Hola chuche Ya sepas El sujeto activo en el bullying Es decir La persona quien ejerce el bullying Normalmente sufre De muchas inseguridades De muchos problemas emocionales Ya, no vamos a ver Es un video serio No vamos a ver esta güey No, no es lo que Esto Esto La animación Vamos Actitud triunfante Puedo vivir El bullying O acoso escolar Es uno de los problemas sociales Más grandes y delicados Que existen Este puede tener Un gran impacto negativo Y muchas veces Permanente en la salud mental ¿Por qué no son tan serios? Quiero una animación De mierda horrible Es posible que No puedo Ese moño culeado Sin pensar que es un meme Así que la güey Es moño culeado shitpost Culeado con todo respeto Estás conchito Con esa cabeza No tienen derecho A guayar a nadie ¿Qué es esa mierda? ¿Qué es ese cortecito Culeado horrendo? ¿Qué hueá? Culeado como bullying Por eso hay que tratar De ser incluyentes Con todos Por lo menos En trabajos en equipo Y actividades extracurriculares Si es algo Que no puedes controlar Lo ideal es hablarlo Con tu maestro Y tener ayuda profesional Ah, el bullying Que no puedo No, pero Pensé que le hablaba al bullying Así que no puedes controlar Hacer bullying Así, bro Pero yo me río Y apoyo el bullying De mi chat hacia mí Eso es muy triste Ya, voy a ver Sad Sad song No existe No hay ninguna canción Uy, me siento Es tan triste Que no hay ninguna canción Que siquiera pueda llegar A pisar El sentimiento Que es